Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal nuevamente. Mi nombre es Vanessa. El día de hoy vamos a grabar todo lo nuevo que ha llegado a Colección Durazno Jeans, que es este local de pantalones donde ustedes van a poder encontrar una gran variedad de modelos en tendencia. Estamos sobre calle República de Venezuela y justamente esta es la entrada del mercado por donde ustedes pueden llegar a Colección Durazno. Se ubica entre calle Rodríguez Puebla y República de Venezuela. Aquí les estoy mostrando, la forma más fácil de llegar es el Metrobús, que justamente ahí va pasando. Esa es la estación del Metrobús Teatro del Pueblo. Enfrente está esta iglesia para que ustedes puedan ubicarse y no hay ningún pierde. Esto es en el centro de la Ciudad de México, así que vamos a ingresar. Vamos a tomar esta entrada y en el primer pasillo vamos a girar hacia la izquierda. Aquí derechito vamos a llegar al local número 10, que es donde están los pantalones de Colección Durazno Jeans. Vamos a empezar por aquí el recorrido, chicos, en Colección Durazno Jeans. Este es el local número 10, donde tienen todas las novedades. Aquí está nuestro amigo Charlie, que nos va a apoyar con este video. Aquí las va a esperar, bien amables, súper buena onda por acá. Nos va a enseñar lo nuevo que le ha llegado. Vean estas chamarras bien bonitas de mezclilla que están aborregadas. ¿Te llegaron por tallas? Sí, chica, mediana, grande, XL y 2XL. Está bien padrísima, vean. Esta viene con la borreguita rosa y esta en color blanco. Igual es borrega, es blanco. Se dan ahorita para la temporada, se está vendiendo bien. La tengo en $3.50, $3.50 mayoreo, $3.80 piezas. Para todo tu público se lo vamos a dar a $3.50. A $3.50. Ya saben que para todos los seguidores aquí en Colección Durazno Jeans, les dan precio de mayoreo desde una sola pieza, mencionando que vienen del canal. Y realizan también envíos para todos los clientes que sean foráneos de otro estado de la república y quieran hacer su pedido. Ellos tienen precio especial por mayoreas, es a partir de 15 piezas. Sí, hace el envío. Ok, amigo. ¿Y en la chamarra también son 15 piezas o puede ser combinado? Combinado. Ah, muy bien. Chamarra, mayón, pantalón, lo que ustedes gusten que sean 15 piezas y les hacen sus envíos. El costo del envío depende, ¿verdad? De donde sea. Sí, depende del lugar, lo podemos andar por PEDEX o donde ustedes nos digan, donde manden. Por donde ustedes digan. Y también me comentaba, Charlie, que tienen ahorita en promoción toda la chamarra de mezclilla. Esta chamarra está padrísima, de hecho la tienen en varios colores. Ahí está en azul, rosa, verde, también en negro. ¿Y esta es la que es tipo mom? Es tipo mom. Esa es la que tenemos que traer en el color. La tengo en negra y azul. En todo, en $2.50. Ya se va de oferta en $2.50. Esta la tienen ya de promoción. Igual si vienes todavía encuentras colores, aprovechen porque son chamarras que se van de volada. La calidad es muy buena, son bastante gruesas. Estas tienen stretch también, tienen bolsas y la tienen en varios colores. Ahorita les vamos a mostrar una para que la puedan ver mejor. Miren, por aquí les vamos a mostrar un modelo. Esta es talla chica, pero tiene stretch. Así es. Sí, estira muy bien porque yo tengo una ya de aquí de colección Durazno y la verdad es que se ajusta muy padre al cuerpo por el stretch que tiene. Pareciera que por el color es mala mezclilla, pero es muy buena. No, sí, de hecho se siente gruesa. Ya saben que siempre les acerco lo que es la tela para que aprecien mucho mejor. Y bueno, esta es en color como rosita, en varias tallas todavía. Bueno, la, te digo la de, no tiene la lija. No, no tiene siempre color. Miren, esta me encantó que es nueva y la verdad es que viene bien calientita, 350 recuerden, precio para todos los seguidores que es el de mayoreo. También es tipo stretch. Ah, también trae stretch esta. Vean qué bonita. Te puedes meter a la lavadora y no se te hace tanto. Ajá, viene muy buena la calidad. Se las voy a acercar. Está gruesa, bien, bien suavecita la borreguita también para que lo chequen porque hay una logo muy mala que hasta hacer es peluca. Esta se siente súper bien, incluso el cuello. Toda, toda, toda viene aborregada. Entonces, esto es de lo más nuevo. Y también te llegó chamarra de piel. Sí, de piel. Aquí se la tenemos en hasta las 2 XL. Lo tengo en rosa, negra, azul, vino. Ay, está padrísimo este color. Es un rosita bebé, un rosa muy clarito. Tiene sus cierres a los costados y el cierre viene en diagonal. El cuello es así redondo. Y miren, por acá están los demás colores. La tenemos en color vino. También se ve muy bonita, súper otoñal. De hecho, es diferente modelo, ¿verdad? Trae la parte de los hombros. Manejamos en los colores rosa, igual, en blanca, negra. Va a ser una de piel negra, por favor. Y por acá tenemos la verde menta, que también se ve muy padre. Este color se puso bastante también ahorita en tendencia. El cuello pueden ver que también es distinto. La manga también tiene sus cierres. ¿Y ya nos mencionaste las tallas que la manejas? Chica, mediana, grande, XL y 2XL. Hasta la 2XL la pueden encontrar. ¿Y cuál sería el precio, amigo? Te la dejaré en $400. $400 pesos. Está súper bien. Viene forrada también para que lo chequen. Porque luego hay chamarras que no traen forro. Entonces, vean la calidad. Viene forrada muy bien por dentro. En este caso, la que estamos viendo es una talla L, para que se den una idea. Pero viene completamente forrada. Está súper bonita. La tengo de caballero, pero esa también la manejo nada más es negra. Para todos los caballeros, cuentan con este modelo también nuevo. Está muy padre. Vean el cuello. Por si tú quieres regalarle a tu novia, a tu esposa, a tu papá, a tu hermano. Vean, viene calientita por dentro. Trae aquí una bolsita también. Y viene súper, súper calientita. Tiene cierres también en la parte de los costados. Así viene la manga. ¿Esta en qué tallas viene, amigo? Chica, mediana, grande y XL. ¿Y el precio? Este igual, $400. $400 pesos para todos los chicos. Está súper bonita. Me gustó mucho. Está padrísima. La calidad se siente muy bien. Pueden venir a visitarlos aquí. Ya saben, dentro del Mercado Abelardo Rodríguez. En el local número 10. También tienen en el local 7. Tienen bastantes ofertas. Ahorita vamos a pasar por allá. Esta es la de dama. Esta es la de dama. Vean qué bonita está. Miren. Esta tiene otros detalles en la parte de los hombros. Y viene así por los costados. Ya saben que para todos los clientes foráneos, al mínimo 15 piezas, pueden llevarse chamarra, pantalón. De todo lo que ustedes gusten, 15 piezas mínimo, para que les realicen su envío. Vean qué bonita está este modelo. Igual viene forrada en la parte de adentro. Varias tallas disponibles. Síganos en las redes sociales como Instagram o Facebook. Para que ustedes vayan viendo las novedades. Porque allá van publicando también todos los modelos nuevos. Y el catálogo también. Vean algo de lo más pedido ahorita. ¿Esta en qué tallas viene? Chica, mediana, grande y XL. Ahí está. Hasta la XL la van a poder encontrar. También se siente súper buena la calidad. ¿En qué precio está? Esta la tenemos en $330. $330 pesos. Se siente súper bien la calidad, miren. Va a ser por la época del mundial. Ya, claro. Ya estamos súper cerca del mundial. Así que cómprenla de una vez. Porque luego ya estamos en pleno mundial. Y se terminan, ¿verdad? A mí ya me pasó. Ya no las encontraba. Entonces, ahorita nos vamos a anticipar con las compras de la playera. De la selección, que de hecho por aquí está. El pantalón que trabajamos todo el año. El pantalón. Este es de vinipiel. Este lo tenemos en negro, rosa, rojo. Tenemos varios colores del vinipiel. Ajá. De hecho, yo tengo uno que compré aquí, chicas. Y la verdad viene muy grueso. Este no se transparenta. Viene hasta calentito. Y viene la pretina ancha. Para que te dé mejor forma la parte de la cintura. De pantalones manejan varios modelos. Tiro alto. También tienen corte colombiano. Con bolsas, sin bolsas. Este que es corte skinny. Tienen también algunos modelos acampanados. Como este que están viendo. Y por acá abajo tienen otros modelos. Este precio de $179 es de mayoreo. A todos los clientes que vengan de parte del canal. Les va a quedar en ese precio desde una pieza. Pero si ustedes quieren por caja. Se les da precio especial, ¿verdad? $160 por caja. Trae 36 piezas. Tú elige los modelos y las tallas. De lo que tú quieras. Del de Dama. Eso es la ventaja que tienen aquí en Colección Durazno. De verdad. Es que si tú quieres iniciar tu negocio. Esa es una muy buena opción para ti. Porque tú puedes elegir los modelos. En muchos lados te venden corridas completas. Y tallas también. Entre colores y tallas. Tiene que ser el mismo. Entonces aquí te pueden vender surtido. Tú los eliges. Y llevas más surtido a tu negocio. Lo importante es que tiene garantía tu pantalón. Tiene un mes tu garantía. Si se te llega a romper el botón. El cierre. Nosotros te garantizamos. Te lo cambiamos. Un mes de garantía. Si no se te vende igual. Te lo cambiamos. Pero solo hacemos el cambio. Solo una vez. Ok. Solo tienen un cambio. Y sería con su nota. Recuerden. Vean este que padre está. Me encantó este modelo. Porque aparte de que de adelante viene bien rotito. Trae el corte así para dar este efecto push up a los glúteos. Y me encantó el diseño de la parte de enfrente. Viene recto. Totalmente. Un corte skinny. También por acá. Este nuevo modelo. Vean. Este contiene sus piedritas por aquí. Que brillan súper bonito. También es totalmente skinny. Y es un color negro. Como jaspeadito. ¿Verdad? Ajá. Es negro jaspeado. Tiene una buena mezclilla stretch. Es muy cómodo. Y no se le caen las piedritas. Está padrísimo. También este modelo es nuevo. Siempre tienen modelos nuevos en este local. Van a encontrar todas las novedades. Igual pantalones para caballero. Para caballero. ¿Tiene solo este color? Tengo varios colores. A ver. Vamos a verlos. Miren. Para todos los chicos. Aquí está el color azul. A la 38. Desde la talla 28 hasta la 38. Van a encontrar pantalón de caballero azul o gris. Como están viendo aquí en el maniquí. Este se muestra otro color. A ver. Vamos a ver el siguiente color. Por si tú andas buscando pantalón de caballero. Puedes ya encontrar aquí en colección durazno. Este también está muy padre. Vean. Es un gris deslavado. Y ese es el corte. Recuerden. En variedad de tallas también. Aquí lo pueden ver. Es una marca totalmente mexicana. Excelente calidad. Tengo pantalones de años. 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 De aquí de colección durazno. Muy buenos que me han salido. El pantalón te sale en 180 por caja. Igual lo puedes variar con el de dama. Ah. Pueden llevarse surtido. Este te sale en 180 por caja. Muy bien. Y por pieza 250. 230 mayores. 230 mayores. Si vienen de tu canal. En 230 les quedaría. No olviden mencionar mi canal. Que vienen aquí. Lo vieron en el video de Vanessa. Para que pues aprovechen esta promoción. De precio de mayores de una sola pieza. Cuentan también ya con varios disfraces. Como pudieron ver ya la miniatura del video. Para que vengan a visitarlos. Y estos son algunos de los modelos nuevos. Que han llegado. Vean el local. Que bonito quedó. Tienen ahorita mucha variedad. También les llegaron leggings. Ahí atrás está el de vinipiel. En color negro. Que se ve padrísimo. Y por acá tenemos este modelo. Vean que bonito. Que tiene piedritas en la parte de abajo. Los voy a acercar un poquito. Para que lo puedan apreciar bien. Está bien, bien padre ese corte igual. Y acampanado. ¿Tienes este modelo solamente ahorita? Acampanado lo tengo azul, negro y gris. Manejamos varios. Que pregunten por los acampanados. Porque los manejamos en varios colores. Ah, ok. Los tienen en diferentes colores. Muy bien. Como este de al lado. También que pregunten por lo nuevo. Y se lo realizamos. Ah, muy bien. Como ya tenemos mostrados bastantes modelos. Ya luego ni cabe. Sí, así es. Pero sí tenemos bastantes todavía. Y ya el catálogo lo envías por WhatsApp, ¿verdad? Sí, catálogo por WhatsApp. Vean ese también está súper padre. O podemos hacer videollamada. Como gusten. Ah, muy bien. ¿Para llamada tienes algún mínimo de compra? No, no, no tenemos ningún mínimo. Nada más el envío. Son 15 piezas. Muy bien. Para que ahí lo tengan en cuenta. En pantalones tienen bastante variedad. Este negro que viene rasgadito. Pero hay mucha gente que no le gusta este estilo. Entonces tienen este otro. Todo es tiro alto. Todos los pantalones de colección no es tiro alto. Todo lo que tiene es que te da buena figura. Aunque no sea en el colombiano. Pero te da buena figura a todos los modelos. Así es. Este es de botones en la parte de enfrente. También es muy buscado este modelo de botones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí está este en color azul. También el liso que es el básico. Ahora te muestro el liso. A ver, vamos a verlo. Les decía que si no te gusta el pantalón negro rasgado, tienen ese otro modelo que viene totalmente liso. Miren. El negro, blanco. Todo lo que es liso tenemos colores. Blanco, negro, azul. Estos son los básicos, los que trabajamos todo el año. Todo el año. Ahí está. Miren, así es como viene. Y bueno, ya escucharon, tienen garantía también aquí en Colección Durazno en cuanto a los detalles. Recuerden conservar su nota. También este, bueno, yo les recomiendo si vienen de lejos, se lo pueden ir a medir aquí. Están los baños. Y pues ya regresar en ese mismo día para que ustedes lo cambien en ese momento. Si es que no quieren regresar, aquí dentro del mercado hay unos baños ahí mismo. Se lo pueden probar para que ustedes vean si les queda bien. Y bueno, si lo necesitan cambiar, vengan al instante y ya no regresen en otro día. También estamos metiendo en fans, bueno, la malla. Esta viene gruesa, no se transparenta. Ah, sí. No se transparenta. Es cierto. Ahí llega la transparencia y esta la tenemos 100 mayoreos. 100 pesos. Tiene un detalle aquí que es el osito. Ay, qué padre. Miren, para que haga la diferencia. Tenemos el negro, rojo, azul. Igual en catálogo les mandamos los colores. Ok. Y sí está muy padre, también es tiro alto. Igual la malla para que también se vea a mejor forma. Y esta gruesa, oigan, sí es cierto, no se transparenta. Ahorita para el frío está perfecta. Igual te la puedes poner hasta abajo de los pantalones, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, yo la he visto así bajo y arriba en un pantalón así ratito y se ve muy padre. Con la malla de colores. Tenemos bastante, pero ya se nos está agotando esta, ¿eh? Pero sí todavía hay todo, ¿eh? Ok. Todavía tenemos en venta bastante, pero sí se está acabando muy rápido esta. En 100 pesos, ¿verdad? Mayoridad. Mayoridad. Pero ya saben, pero vamos a precio mayor. Ah, ya saben que para ustedes hay promociones, 100 pesos desde una pieza. Ya si no mencionan, les dan el precio que manejan de menudeo. Por acá tienen otros modelos bien bonitos de pantalón, como este otro que está también bien rasgado. Por si a ti te gusta este estilo de pantalón, el blanco que no puede faltar. También el blanco es básico. Al igual que, así como el negro y el azul son básicos dos. Estos colores. Todos son tiro alto. Todos, todos. Y los mom jeans. Estos todavía siguen en tendencia. Todavía tenemos varios modelos, colores. Y el negro también lo tenemos. Después tenemos el mom jeans negro, por favor. Ok. O el gris. El mom viene como este acampanado, también es nuevo, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Vean qué padre se ve este. Me gustó mucho este modelo. Es acampanadito, pero es tipo mom de arriba con sus pinzitas también. Aún no tenemos el gris. A ver. Ay, este gris se ve padrísimo. También, miren. Es un gris jaspeado igual. Y este no viene roto, porque también mucha gente pregunta por los que no vengan rotos. Este viene así por la parte de atrás. Y también se los vamos a mostrar en negro. Negro. Ahí está. Para quienes andan buscando el mom en color negro, también ya llegó. Vean los detalles. Viene así, muy, muy, muy rasgadito. Pero se ve muy padre y un poco deslavado también. Este modelo es nuevo. Siempre tienen modelos nuevos aquí. Sí, sí. Cada 15 días, cada 20, tenemos modelos nuevos. Ok. Y tallas también. Y tenemos acampanado, mom jeans, colombianos, lisos. Lo importante es que haya variedad para que también ellos vengan. Así es. A todos los menoristas, menoristas. Pues que salgan contentos y que busquen lo que están buscando aquí. Así es. Vengan a visitarlos, chicos, aquí dentro del Mercado Abelardo. Ya les mostramos afuera la ubicación. Les queda súper cerca la estación del Metrobús Teatro del Pueblo. Y aquí dentro del Mercado los pueden ubicar. Ya tienen por aquí su letrero, como les mostré al inicio del video. Para que no haya ningún pierde. Y este también es mom. Este tiene resorte en la parte de abajo, miren. Se ve muy padre también este. Se ve padrísimo también este modelo. Muy bonito con su resorte abajo. Los lisos, te digo, tenemos varios colores. El negro, azul, blanco. Miren, aquí está en color azul. Un básico también totalmente liso. Y con corte de abajo súper entubado. Todos tienen stretch, ¿verdad? Sí, todos tienen buen stretch. Viene así en la parte de atrás. Lo puedes meter en la lavadora, no se te hace fe. La recomendación es que no lo pongas en sombra. El secado es en sombra. Ah, ok. Porque directamente al sol mata al stretch. Ah, mira, ese detalle no sabía. Yo siempre los pongo en el sol. Pero fíjate que aún así me han durado súper bien. Bueno, los que yo me he llevado todavía tienen stretch. Las especificaciones en la etiqueta de cómo se puede lavar. Muy bien. Cualquier cosa, nosotros te garantizamos tu pantalón. Cualquier cosa te lo cambiamos. Muy bien. Va totalmente garantizada la calidad aquí en Colección Durazno. Y también en la parte de arriba tienen otros modelos diferentes. Estos es de resorte. Este es azul liso. Negro liso. Tenemos variedad. Tenemos mucha variedad. Tenemos varios modelos lisos, azules. Entonces, lo básico es lo que se nos vende también más todo el tiempo. Todo el tiempo lo están bien roto, acampanado, momo jeans, con resortes, sin resortes. Lo importante es que ustedes también estén en venta. Pues muestren lo que hay. Si no se le vende, igual se lo cambiamos. No pasa nada. Ok, miren, por acá están los leggings que les comentaba. Y aquí pueden ver, de hecho, la variedad en colores. Aquí está el negro que les platicé al principio del video. El que está exhibido es el color camel, ¿verdad? El siguiente es plateado y color vino. Oigan, el plateado se ve padrísimo. Sí, está muy. Se ve muy, muy padre. Por acá están los colores de la malla. De la malla. La que les enseñamos ahorita que no estira, perdón, que no transparenta. Viene en color gris, en color negro, vino. Este que es como un verde pistache, azul marino. Y por ahí tenemos un gris más oscuro. Recuerden, este está en $100 pesos para todos los seguidores. Y también tiene todavía short en $50 pesos de promoción. Varios colores igual todavía. Vamos a pasar al local ahora de las ofertas, que es el local número 7. Este está aquí enseguidita, dentro del mismo mercado, a unos cuantos metros. Y de hecho, desde aquí ya lo pueden ver. Ahorita tienen varios modelos de disfraces. Y por acá van a encontrar todos los pantalones que tienen en oferta. También pants. Vean qué modelos tan bonitos. Aquí está la chamarra. Todo esto es lo que les acaba de llegar aquí en Colección Durazno. Y en este local todo el pantalón va a estar en $160 pesos, ¿verdad, amigo? Y $160 y las tallas 3 y 15 en $180. Pero si se llevan docenas, se lo dejamos todo a $160. Y las tallas 3 y 5 en $130. Ah, ok. $130 pesos talla 3 y 5. Después de las doce. Muy bien. Después de las doce. Ok, bueno, pues aquí ya está. Tenemos disfraces. También estamos metiendo disfraces ahorita. Ajá. Y tenemos el muy buen precio. Como este que es de Maléfica. Sí, pues ya estamos prácticamente a unos días ya de lo que es Halloween. Por ejemplo, este vestido, ¿qué precio tiene este disfraz? Este en cuánto? ¿Vamos, vestido? $350. Este está en $350, que es de Maléfica, pero vean. Todo es nacional. Viene como de vinipiel también. Todo bien pegadito. Está padrísimo. Para ahorita la piel está todo. Sí, la verdad se ve súper padre. Vienen con todo y sus cuernos por ahí. Y por acá está el panse. Estos modelos cuentan con varios colores. Miren, se los vamos a enseñar. Para que vean la variedad de tonos que pueden encontrar. Y el panse, ¿qué precio está, amigo? Este lo tengo en $100 mayoreo. Pero es de buena calidad. Es grueso. Es resistente. Tiene muy buena calidad. Muy buena felpa. Mira. Quiero que veas la felpa. Ahí está. Ah, viene todo felpadito. Es un pantalón súper calientito. O sea, es buena calidad este. Muy buena calidad. Y tiene muy buena estrecha también. O sea, aparte de su cinta. Tiene buena estrecha. Y tenemos. Ahí está. Oye, si estira demasiado, vean. Estira bastante, estira bastante. Porque normalmente es mi talla, ¿verdad? Pero estira mucho. Y cuenta con bolsitas también, vean. Este está muy padre. Se vende bastante en la temporada. Tengo también de rayas. Este modelo, mira. Ok. Este ya lo vieron en diferentes colores. Y ese se siente súper grueso, eh. Este te muestro el guisado. Miren, aquí está el de rayitas que nos comentaba Charly. Aquí está exhibido en color negro. Pero atrás también tiene morado, tiene rosa. Tenemos por docena, caja, lo que gusten, eh. Por caja te salen 90. ¿Y cuántas piezas contiene la caja? 36 están. 36. Viene surtido de colores. Todos estos son los colores. No puedes surtir la caja, por decir, de raya, liso o de una raya. O sea, puedes variar los modelos. Este viene con puño. Abajo. Ajá. Igual viene afelpado este. Igual viene afelpado. También viene súper afelpado, vean. Igual tiene con su jaretita. Y también estira mucho. Cuenta con sus bolsas. Cualquier modelo está en 100 pesos. 100 pesitos. Está muy bonito. Y tengo este que me acaba de llegar nuevo. De una raya. Este es modelo nuevo que les vamos a mostrar. También es un pan súper calientito. Igual viene afelpado. Ahí está. Miren, nada más. Qué buena calidad vienen. De hecho se sienten muy gruesos. Es muy, muy grueso, eh. La verdad tiene muy buena textura. Muy cómodo. Y pues espero que se animen a comprar sus bolsas. Que vengan a visitarlos. Exactamente. Y la ventaja de ellos es que puedes llevarte surtidos. Puedes llevarte de los modelos que tienen. Este en qué colores lo tienes, amigo. Aquí está en gris. Los tengo en gris. Pero cuéntame. A ver. Rosa. Café. Negro. Vino. Y se repiten los colores. Estos son los colores que manejo más. Igual, si quieres la caja, lo puedes utilizar. Mezclar en los modelos. En lo que tú gustes. Aquí. Y la malla también está aquí. También la tenemos en las mallas. Y de pana. Tenemos de pana. Aquí también está la maguita. Aquí te la tenemos. También la tenemos en los colores. Esa es la que les mostramos en el otro local. Que viene súper gruesa. Igual, aunque es un color clarito. Ya nos demostraron que no es transparente. Por aquí les vuelvo a mostrar los tonos. Aquí están azul, vino. Y este que es como un color verdecito. Verdecito pistache. Negro y gris. Están padrísimas. Vengan por la suya. 100 pesitos nada más. Son muy, muy cómodas. Muy cómodas. Vamos a enseñarles la calidad. Miren. Son, se siente gruesa, pero calientita. O sea, está muy suave. Se siente muy agradable la tela. Y bueno, por acá también está exhibido lo que es el legging de vinipiel en color negro. Tienen aquí algunos modelos de pantalón. El de pana, también miren. Ah, miren este que padre. Este es tipo pants, ¿verdad? Este te sale en 150, el de pana. 130 mayores. Vean, es como de, como de tiro alto también, ¿verdad? Sí, es tiro alto. Y estos son los colores del de pana. Color vino. El verde se ve padrísimo, vean. O sea, lo que me encanta es que aparte los colores son bien de esta temporada, ¿no? Muy otoñales. Sí, exactamente. Verde. Aquí está en color café. Espero que lo puedan apreciar. Miren, ahí se ve muy bien. Este es en color café, bien suavecito. También tenemos en color negro, básico. Ya saben, el negro no puede faltar. Está muy padre este. El de pana se está vendiendo bastante bien también. Ok. Y este es azul marino. Azul marino. Miren, ahí se aprecia. Y este también es un italla, ¿verdad? Es un italla. Este es un italla. 150 pesos, recuerden. 150 pesos. Nuevo modelo. Ahorita está de moda y de pana. Esa parte bien calientito. Y por acá tienen más modelos de pantalón. Sí, esto es lo de pantalón. Esto es lo de ofertas. Todo el pantalón, yo te digo, talla 3 y 5, te lo dejo a 130 por docena. Las tallas 13, 15 y 19, que salen en 180. Sí puedes encontrar tallas y están a muy buen precio. Están súper, súper. Y no tienen ningún defecto. Eso es algo muy importante a comentarles porque, bueno, luego piensan que porque están de promoción tienen defecto. No tienen ningún defecto, solamente son modelos que ya salieron anteriores y ya los van pasando para este local, pero están completamente en perfecto estado. Cualquier cosa te lo cambiamos también. Ah, ok. Te damos 20 días. Si no te queda, te lo cambiamos también. También, a pesar de que tienen... Ah, mira, muy bien. A pesar de que ya tienen promoción, también tienen su garantía. También les realizan cambios. Eso también está súper bien, chicas, porque recuerden que en muchos lados en ofertas ya no hay cambios. Entonces, aquí, pues, si te realizan... Puedes encontrar bastantes modelitos, colombianos... Ay, eso se ve muy padre, miren. Puedes encontrar bastantes, ¿eh? Recuerden, es importante también conservar su nota para que con la nota les realicen el cambio. Y aparte, te digo, la promoción de la talla 3 y 5 a 130, pues, está muy bien. Está súper bien. De hecho, a veces hay tallas que... Hay veces que esa talla no la consiguen las tallas pequeñas. Vean este qué bonito. Igual tiene corte colombiano deslavado de la parte de atrás. Todos los modelos que están viendo son diferentes. Vean, aquí les estamos mostrando varios para que vengan a darse una vuelta. Recuerden, este es el local número 7 o igual pueden llegar al número 10. Se vienen para acá. Y de hecho, ya vieron en la entrada del mercado están también los chicos de colección Durazno, que las traen directamente aquí adentro del local. Ahí está. Recuerden que reciben pagos en efectivo, transferencia bancaria, transferencia, todos los métodos de pago. QRs como me gusten. También. Para que ustedes se lleven su pantalón. Ya pronto. Sí o sí se van a ir con su pantalón segura. Hay muchísimos modelos. Es decir, si están interesados en la venta ahorita que se viene la temporada, pues es que metan de todo, un poco. Y aprovechen las promociones que tenemos de 130 de talla 3 y 5. A lo mejor te puedes surtir de aquí una docena. De allí agarrar otras docenas. La docena está en 170 el de línea. Ah, ok. 170 pesos por docena les quedaría. O 160 por caja. Tú eliges los modelos en el de línea. Pero ya se llevarían bastante surtidos. Pueden llevarse en tallas y modelos, colores de todo bastante surtidos. Se viene la temporada. Es momento de aventarse y arriesgarse. De que se vengan a surtir. Exacto. Y seguramente van a volver por más porque siempre tienen modelos nuevos. Este es otro modelo de leggings, ¿verdad? Este lo estoy viendo con los botoncitos. Sí, sí, es este de vinipiel, de botón. Ah, miren, este no lo había visto. Este ve muy padre. Lo tengo negro y azul nada más. Ok, negro y azul. Y bueno, recuerden que también aquí tienen la playera de la selección, como están viendo allá atrás. Todos los trajes a 350. ¿Cualquier disfraz? Cualquier disfraz. ¿Estos vienen por tallas? Sí, algunos vienen por tallas. Unos son unita ya. Muy bien. Están padrísimos. De 350 está muy bien el precio. Porque es un disfraz, pues, muy bonito, bien hecho. Este de que viene siendo como... Es de pirata. Ah, es de pirata. Es de pirata. Es de pirata, capellocita. Tenemos varios modelitos de... También este se ve muy padre, el de capellocita roja. Vean. 350, recuerden. Hay variedad todavía de disfraces. Porque ya conforme se va acercando la fecha, después se van agotando. Miren este. También está padrísimo. Cualquier disfraz, 350. De eso también. Vean qué bonito. Eso solo es la temporada. Por la temporada. Ahí está. Mira hasta con su encaje y todo. Son nacionales. Totalmente mexicanos. Todo es 100% nacional aquí en Colección Durazno. Hay que apoyar también todo lo he hecho aquí en México. Y bueno, aquí está otro de los modelos. Por allá tienen variedad. Ahí está el del juego del calamar también, ¿verdad? Sí, este lo tenemos 280. Ah, 280, miren. Este es el único que tenemos. Ya nada más te haces tus colitas, tu maquillaje y ya estás disfrazada. Y pues está padrísimo. El modelo y el precio también. Ahí está. Lo puedes ajustar de la parte de atrás. Para que vengan aquí con mi amigo Charlie. Ya saben que siempre los atienden súper amables. Buena onda. ¿A qué cosa estamos para servirles? Ok. Bueno, chicos. Este fue el recorrido aquí en Colección Durazno Jeans. Con mi amigo Charlie. De verdad, vengan a darse una vuelta. Tienen excelentes precios. Y lo mejor, excelente calidad. Va garantizado. Ya se los dijo él. Yo los he probado. Si ustedes también ya han venido a hacer sus compras, déjenos sus comentarios. Y aquí los van a estar esperando con un montón de modelos, promociones, siempre para los seguidores, que se agradece muchísimo también. No, gracias a ustedes. Y pues bueno, vengan a darse una vuelta. Denle like al video, compártanlo también para que más gente los conozca. Vengan a conocerlos, a visitarlos. Hagan sus pedidos igual 100% confiables. Ahí en las redes sociales está toda la descripción y cómo los podemos atender. O en nuestras páginas oficiales, que también te las vamos a compartir. Así es. Y ahí van a estar en el video nuestras redes y estamos para servirles. Aquí en la cajita de información les dejo los enlaces directitos para que le den clic y los vayan a seguir. Estén pendientes de lo nuevo y de nuevas promociones para ustedes. Gracias, Charlie, por invitarnos a conocer lo nuevo que tienes aquí en Colección Durazno. Gracias a ti, Vanessa. Y los esperan por acá. Adiós. Venga. Adiós.